Si te enseñara a seguir mis pasos, a no tener celos porque yo he mirado Si te enseñara, Dios mío, que fracaso, ya no serías amor, mi pequeño diablo Si te enseñara a ser más sincera, te burlas del mundo, tremenda embúsfera Si te enseñara a ser más decente, ya no serías amor, la misma de siempre, siempre, siempre Es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Me has hechizado, me has hecho trampa Es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Tal como eres, me gusta y basta Si te enseñara a ser ordenada, algo más puntual y menos despistada Si te enseñara a ser más paciente, solo serías para mí, una chica corriente Si te enseñara a ser más decente, ya no serías amor, lo que yo más quiero, siempre, siempre Si te enseñara lo malo y lo bueno, ya no serías amor, lo que yo más quiero Si te enseñara a ser más decente, ya no serías amor, la misma de siempre, siempre, siempre Es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Me has hechizado, me has hecho trampa Es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Me has hechizado, me has hecho trampa Es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Tal como eres, me gusta y basta De parte de la vida y hasta de la fe Fue en la maquina Te activa Aprende está Vamos a una bonita Vamos a la misma